Javier Díaz En la escuela de la magia Con principios y palabras Javier Díaz los cortaba Y no voy a hablar de más Porque no necesidad El hijo de Balthazar El que se les va a pelar No más pa' que vean la talla Que no prohíba La historia comenzaba Cuando ser hijo de Balthazar Piense que no le buscabas La perreaza ya en Chihuahua Cuando el gobierno cayó En busca de tu patrón Mientras el sordo sopió Contigo se la peló Los chingazos avanzabas Con un señor de respeto Trabajabas ¿Qué pasa mi muchacho? No supe que se la ripó Eso dijo que el viejo Y tú no me preguntó ¿Te pareces a un amigo? Sí señor, soy Javier Díaz De quien dice soy su hijo Pero a mí me gusta ganarme Lo mío por el destino Y ahí cambió su destino Se hizo que no vean las plazas Veracruz, también Oaxaca Barcos y aviones llegaban Repletos de polvo grano Y sus amigos coloteanos Y en su lado lo es En su lado el chico fue Tú no querías por ser buen gallo Y se hierro y como Hijo de Don Mayo Con todo el burrito de jefe Con acentos y un caro ese Así lo veía la gente Unas canchas de alacrán Las que se veían bellas Y sin tu voz de al travestruz Así le gustaba andar De Tijuana hasta el jefe No se había visto Tanto billete de líder Vamos a recordar Cuando se volvía a tomar No se volvía a hablar Pero con ese orgullo Los que siempre le alegraban Su caballo el R15 Se ha pateado con la banda Cantándole su corrido Recordamos a Javier Es el que más le gustaba A mi disco se muere Fierta